El día de ayer, a través de una publicación que se hizo aquí en el Piñero, hubo un comentario que llamó mucho la atención. Es el comentario del doctor Roberto Peniche, quien precisa que recientemente en la ciudad de Tustepec se están llevando a cabo operativos ilegales que son comandados por fuerzas estatales y federales y municipales principalmente. Es decir, los tres niveles de gobierno. El doctor acusó que estos operativos están siendo liderados incluso hasta por la Guardia Nacional, a los que califica de ilegales, y precisa lo siguiente. Pero llámales para un tema de seguridad y te dicen que no les corresponde. Hasta te regaña la señorita que contesta el teléfono de la Guardia Nacional. Así lo escribió en una publicación del Piñero Roberto Peniche, aunque, hay que precisar, no colocó una prueba de por medio, pero el médico hizo énfasis en que en esta semana se han realizado operativos ilegales en agravio de la población. Y si usted tiene alguna prueba, algún video, alguna fotografía de algún delito o alguna acción ilegal que se esté llevando a cabo por las fuerzas del orden, públiquelo, hágalo público. Mándelo aquí al Piñero Periodismo y Debate, que esta es una caja de resonancia a favor de la comunidad del pueblo. Claro está que, es cierto, no podemos dejar a un lado todo acto ilegal que se cometa por parte de la autoridad. Tiene que castigarse en este sentido estricto por parte de la autoridad competente en caso de haber. Pero también hay que destacar que los operativos se realizan con fines también de evitar situaciones que coloquen a la población en riesgo. ¡Gracias!